Sí, nosotros acabamos de recibir formalmente esa información desde el ámbito policial. Así que estamos acá con la inspectora trabajando para recaudar la información, compilar todo lo que podamos recolectar y vamos a comunicar a la superioridad como corresponde porque esta información va al Consejo, a la Secretaría del Consejo cuando tienen este tenor las situaciones y a nuestro inspector general y a la división que corresponda y vamos a empezar a diseñar también cuál va a ser la intervención de la inspección departamental en torno a este suceso. Hay una presunta agresión de un mayor hacia un menor. ¿Sería un centro educativo de la ciudad o del interior? Es un centro educativo del departamento. Del departamento. El protocolo que exige es que nosotros inmediatamente tenemos que avisar a la Secretaría General del Consejo y al inspector general y a la división que corresponda si la escuela pertenece a un área en especial va también a esa área. Es decir, el caso aquí en cuestión todavía no está definitivo si realmente aconteció o no. Estas situaciones se producen en forma aislada y no es lo regular del departamento. Nosotros esperamos una respuesta pero también desde la inspección en forma conjunta elaboramos un plan de intervención y de acompañamiento en la situación de todos los involucrados. ¿En este plan intervienen otras instituciones a la parte de educación primaria? Pueden o no intervenir instituciones para acompañar y dar seguimiento a la situación.